Aquí está pisando, aquí está Sebelio Callar ¡Fuerte las palmas para ellos, compañeros! Ahí vemos los abrazos de confraternidad Donde todos, gracias amigos Ahí está ¡Que viva! ¡Que viva nuestro gran amigo líder! ¡Un aplauso, señores! ¡Un aplauso de confraternidad! ¡Y que viva la rueda campesina! ¡Que viva! ¡Eso! Todos los grandes amigos Y gracias para todos Amado Alfonso Boyama De Huancabamba, Plura Que también está presente